Los sábados, escuchá en Tiempo X, de 9 a 11 y 30 horas, Viva la Vida, programa musical con Parito Ortega, Sandro, Leo Dan y muchos otros de aquella época dorada de la música nacional. De 11 y 30 a 12 horas, resumen de noticias con la conducción del contador Gustavo Peretti. De 12 a 15 horas, raíces de nuestra tierra, programa musical. De 15 a 18 horas, temas con historia, programa musical, onda rock, pop latinos. Y los domingos, de 9 a 12 y 30 horas, azúcar, pimienta y sal, con la conducción de la comunicadora social periodista Silvina Ticera. De 12 y 30 a 15 horas, raíces de nuestra tierra, programa musical de folclore. De 15 a 18 horas, melodías para el corazón, programa musical. Escuchá, sábados y domingos, Tiempo X Online. Y un Poet X Online. ¡Hasta allá!